Saludar a Gela Huerta, María de Los Ángeles Huerta del Río, exlegisladora de Morena por el Estado de México, comunicóloga y seguramente con mucho que aportar sobre estas campañas sucias contra el presidente y bueno, hacemos lo que creo que corresponde apegado a la congruencia en esta convicción por la transformación desde espacios como sin censura para dar la batalla contra la desinformación. Y obviamente también me va a dejar algunas opiniones que dejarán la víbora chillando sobre este proceso que nos ha llevado a señalar a personajes que aparecen en las listas rumbo a la próxima legislatura como Sergio Mayer, solo por mencionar un ejemplo. Querida Gela, buenas tardes, ¿cómo estás? No te escucho, Gela, por favor, a ver si o soy yo, muchachos. Ahí está, ahí te escucho. Muy bien, querido Vicente, estoy muy bien, muy contenta en una parte, preocupada en la otra, esto que acabo de escuchar de nuestro amigo Jaime, muy importante el tema, ¿no? Sí, pues tú me dices por dónde la entramos. Yo quiero desarrollar algo de eso porque fíjate, Vicente, que ayer justo escuchando, bueno, yo llevo muchos años, como tú sabes, de trabajar y estudiar el tema de los medios de comunicación, de la comunicación pública política, eso ha sido mi especialidad. Y he seguido hace mucho tiempo a el querido Fernando Buenavad, el doctor que tú sabes que es un especialista en el tema, y me parece que necesitamos poner en contexto este asunto del New York Times, ya lo ha explicado muy bien Jaime, creo, en la parte de cómo esta estrategia específicamente funcionó y sobre todo cómo la reacción de México, etcétera. Pero yo quisiera introducir un asunto más, que es el tema de la guerra, digamos, global, de la manera en como ahora, ya lo ha dicho muchas veces el presidente y muchos especialistas, de lo que se trata es de conquistar las mentes. Ya no es una guerra, ya no es una guerra ni siquiera del hambre, aunque lo siga siendo en algunos países, pero lo que viene es una guerra de las mentes. Es decir, lo que quieren los imperios es apoderarse de tu mente, de la mente, de las audiencias, y desde ahí dominar. Y entonces les va a salir más barato todo. Dice el doctor Abad que son las guerras cognitivas, que esas son las próximas guerras que se van a librar, y son guerras que se van a librar por conquistar las cabezas, las conciencias, las decisiones de las personas. Y es en ese contexto en el que creo que necesitamos mirar esta guerra sucia de comunicación que hay, no solamente en escala nacional, sino en escala internacional, contra el movimiento de la Cuarta Transformación. Por supuesto, no es solamente el caso mexicano, sabemos nosotros que en Brasil, que en Argentina, y que en Bolivia, y que en Colombia, etcétera, esto ha ocurrido hace muchos años, y han perdido los, fíjate, momentos muy culminantes de la izquierda que trabaja y que logra cosas, y después eso se pierde, se ha perdido. En Argentina, el caso argentino, pues es de lo más triste, pero el caso de Lula, que ganó ahora, pero perdió antes, estuvo en la cárcel, como sabes, y todo tuvo que ver con, y Bolsonaro de la superderecha después de Lula. Entonces, estos fenómenos latinoamericanos que hemos visto ya con frecuencia, responden en una buena parte a que me parece a mí que los gobiernos, y en esto incluyo a el presidente López Obrador, aunque, como también lo dijo el doctor Abad, tiene una estrategia con la mañanera extraordinaria, ¿no?, de conciencia a la gente, el trabajo que se ha hecho en las redes, como lo que hacemos nosotros aquí, bueno, tú, y que nos invitas a hacerlo contigo, etcétera. Pues es un trabajo importante, pero hay que decir que todavía esta guerra sucia que está emprendiéndose, ya llevamos muchos años de una guerra sucia contra el presidente López Obrador, ha ido subiendo de tono. Ahora tiene ya también cómplices en el imperio, como el New York Times, como la DEA, incluso, ¿no?, no se diga las fuerzas, que los propios mexicanos que están instalados en Estados Unidos también, ahí han movido muchas redes, ¿no? Yo conozco gente de Estados Unidos que me ha escrito, ¿qué pasa con ese presidente? ¿Tu presidente está loco? O sea, gente en la que ya permeó, ¿no?, la información, mexicanos mismos, en la que ya permeó la información y ya están un poco dudando, incluso, de lo que pasa en México. O sea, el poder de estas empresas, ¿no?, como el New York Times y como muchas agencias televisivas, tú conoces muy bien cómo está definido en los Estados Unidos, exacto. O sea, ¿qué está pasando a nivel nacional y a nivel internacional? Está pasando que la derecha que quiere regresar al poder, los oligopolios, no solo mediáticos, sino intereses económicos brutales en México y en el imperio, tuvieron que dejar de saquear los bienes de este país, los tuvieron que dejar de saquear porque tuvimos, tenemos hoy hasta ahorita, un presidente que de alguna manera puso un alto, ¿no?, se dio a respetar y dijo no vamos a seguir vendiendo la soberanía nacional. Pero ellos quieren nuestro litio, nuestra agua, nuestro petróleo, eso es lo que ellos quieren, el imperio y las grandes empresas internacionales y nacionales quieren los negocios, los miles de millones de pesos que se están repartiendo entre la gente pobre, etcétera. Entonces, están luchando por regresar. Y claro, hay mucha gente, pues, no ilustrada, no informada, de derecha, que no entiende la realidad, que es clasista, que es racista, que quiere, pues no sabe por qué, no sabe que está alimentando los intereses del imperio de los blancos y que ellos se van a quedar igual de fregados, pero que ya la mente está invadida. Entonces, ¿qué escenario tenemos? Lo que acaba de hacer el New York Times, lo que dice Loret de Mola, lo que dice Alas Raki, lo que dicen en la tele todo el día, todas las entrevistas en la televisión convencional en favor de la señora Xochitl Galvez. Y la cosa está muy dura. Yo escuché ayer a una gran periodista también de la familia de Censura, Nancy, de Contralínea, decir algo que yo también pienso y que me parece que es muy importante repetirlo. El presidente está demasiado confiado. Parece que el presidente está demasiado confiado en el pueblo sabio, en que hay una gran conciencia, como le dijo a la periodista de esta famosa... No sé qué difiero. El presidente está más claro que nunca de lo que está pasando. Pero no se puede... Te voy a decir confiado en qué sentido. No, está claro además hace seis años lo dicen, ¿no? No hay mañana... No pasa mañanera, desde que yo las oigo, que es desde la primera, no pasa mañanera sin que el presidente diga y explique al pueblo que los medios están, ¿no? Están corrompidos, vendidos, etcétera. Yo creo que está despreocupado en una parte, y es lo que creo que Nancy quería decir, y yo también. Está despreocupado en cuanto a las estrategias, ¿por qué? ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano? Aparte de él defenderse, aparte de él denunciar, aparte de las redes, a mí me gustaría que conversáramos, si tú tienes más información que yo, estoy muy dispuesta a escuchar. ¿Cuáles son las otras estrategias de comunicación, además de la mañanera, además de las redes, en algunos programas como tú, como Vadillo, como los periodistas, etcétera? Pero no demasiados, diría algunos de los que han analizado cuántos son los lugares que están defendiendo al presidente. ¿Quién es Sabina Berman? Dijo hace poco, ¿no? Que eran cuatro programas. ¿Qué es, además de esta estrategia que dibujaba Sabina Berman, la estrategia del gobierno mexicano para tratar de, de alguna manera, de limitar la fuerza, el poder, el impacto de los medios convencionales en este país? ¿Me puedes tú un poquito, a lo mejor, en este, en esta conversación, me puedes tú decir qué es lo que tú piensas sobre qué más estrategias hay? Pues, pues. Es lo que, es lo que decíamos, ¿no? O sea, el problema no es que no lo tenga claro. El problema no es que no se defiende en la mañanera tres horas diarias, hace, hay más de mil setecientas mañaneras en las que todos los días el presidente se defiende. El problema es que tú no puedes poner solo, por más, el presidente es líder carismático, es uno de los líderes carismáticos mundiales, fíjate bien lo que te digo, ¿no? Lo analizan algunos de los grandes, lo han analizado politólogos, Max Weber habló de, de los tipos de liderazgo, dijo que líderes carismáticos, y Andrés es uno de ellos, se va a contar con los dedos de la mano y van a sobrar los de este siglo. Y Andrés va a estar en ese, en ese, en esa categoría. Y como él es un líder carismático, lo acabo de escribir en un artículo, él es un líder carismático y entonces no pueden los poderes globales contra él, no pueden, no han podido. Fíjate cómo él solo ha atajado los poderes globales, estamos hablando de la DEA, de la CIA, de la mafia local, de las mafias internacionales, del New York Times, porque el tamaño de liderazgo de Andrés es absolutamente monumental, ¿no? El problema que tenemos, Vicente, y es en serio, es que una vez que el líder se quite, porque además él se quiere quitar, el pueblo no quiere que se quite, volveríamos a votar por él todos otra vez, ¿no? Pero está cansado, pero ya él cree en la no reelección, etcétera. Entonces, en cuanto se quite el líder, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, tienes aquellos poderes que son unos monstruos, hablo de monstruos, poderes globales en serio, ¿no? En contra de un presidente con el que no han podido, y eso hay que decirlo también, el presidente López Obrador no lo han podido sentar los poderes globales, mucho menos los poderes nacionales, hasta ahorita. Pero una vez que tú quitas al presidente de la fórmula política, porque ya se va a su casa en Chiapas, a su rancho, entonces, ¿qué va a quedar? Buena pregunta, esto me lleva, y tú sabes que siempre ando contra el tiempo, me lleva a otro tema, mi querida Gela. Va a quedar, Lorenzo, digo, sí, adelante. Los que vayan a quedar en el movimiento como representantes, digamos, en la Cámara de Diputados o en el Senado, son los mejores perfiles, los más comprometidos para defender la transformación de la mano de Claudia Sheinbaum. Y, obviamente, defendiendo lo que ha ido pavimentando Andrés Manuel López Obrador. Pues esa es la gran duda, ¿no? Supongo que tú tienes una gran duda, nuestro querido compañero Nareo, que salió en una rifa, ha de tener muchas dudas, y yo, pues, ni se diga. ¿Por qué? Creo que la lista, y qué bueno que entramos al tema así tan bonito, creo que la lista, que ya sabemos de los presentes en la próxima legislatura, está llena de luces y también de sombras. La pregunta será, ¿alcanzarán las luces para poder fortalecer lo que se necesita en este nuevo gobierno para darle realmente a la transformación al segundo piso o no va a alcanzar? Bueno, si habláramos de las sombras, Manuel Espino, el yunque, Mayer, pues, traición no estando, le faltará poco. Y una lista de personajes que, no sé si sean malos, pero ¿por qué están? ¿Por qué está el hijo del gobernador de Tamaulipas? ¿Por qué está la hija del gobernador de Oaxaca? ¿Por qué está la sobrina del chofer de Andrés? ¿Por qué está su hermano? Porque está el hijo, decía, de estas personas de los movimientos que no tienen garantía realmente de ser personas que van a... Yo creo que a Mayer le faltan tres para... Te vas, te acuerdas de mí y va a quedar grabado. Qué bueno que quede grabado esto. Puede ser una Lili Tellez, sin problema. Ya lo había caminado ese camino. Pero ya lo vivimos. Yo le dije a Mario, ¿cómo puede ser esto? Si lo vivimos. Yo me peleé con él casi a golpes, ¿no? Porque él no cree en la cuarta transformación, porque él no está comprometido con eso, porque él es una persona de alma de derecha. Tiene derecho, pero lo que no tiene derecho es a representar. ¿Por qué está? ¿Por qué Manuel Espino, que conformó el yunque? ¡El yunque! ¡El yunque! No estamos hablando de una derecha común y corriente. Estamos hablando de alguien que verdaderamente ha militado activamente en la derecha más increíble. ¿Qué hacen ahí esos nombres? ¿Por qué? Bueno, sabemos que Manuel Espino es amigo del presidente, que lo puso en varios puestos, estuvo director del CONALEP, estuvo en lo de las cárceles, ahora va a estar de senador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Mayer? ¿Cuáles son sus merecimientos? ¿Cuáles son los merecimientos de la hija del gobernador de Oaxaca o del hijo del gobernador de Tamaulipas? ¿Cuáles? ¿Cuál es el compromiso? ¿Por qué es hijo de un...? Entonces ahora, y bueno, y para no hablar, porque a lo mejor yo conozco otros nombres de muy cercanos amigos de la dirigencia actual, que no tienen ni siquiera la trayectoria que tenemos muchos morenistas, ¿no? ¿Hace cuántos años gente como nosotros estamos luchando? Yo y que Gómez, que Naredo se unió a lo mejor no hace tanto. En 88 yo estaba en el Zócalo con Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Qué tiene que ver Javier Corral con Ángeles Huerta? Perdón. ¿Por qué Javier Corral? Un panista connotado, ¿eh? No creas que es cualquier tipo, es un tipo que sabe, que es súper inteligente. Yo luché con él cuando la ley televisa, lo conozco, pero ser senador, un panista como Javier Corral o como el yunque o como el nadador de Yucatán, ¿en serio? Y nosotros los morenistas y la gente que llevamos 30 años en esta lucha, que queremos estar, yo les dije no me paguen, no me paguen. Yo nada más quiero ir a defender, como defendí tres años, a la Cuarta Transformación. Bueno, está bien, están las listas, tienen sus prioridades, pero hay garantía, yo creo, que sí muchos, ¿no? Estarán seguramente comprometidos, Dolores Padierna, el mismo Adán Augusto, ¿no? Marcelo. Bueno, hay gente ya probada, muy probada, ¿no? Pero la mitad de los que van a que, el papá del Checo Pérez, o sea, me dijo un asesor, es que no hay un peor diputado que ese cuate. No hace nada, absolutamente nada. ¿Por qué es papá del Checo Pérez ya otra vez? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el trabajo, no? Entonces, bueno, esos son los oscuros ahora. Las luces, también hay muchas luces, también hay mucha gente como, pues, la propia Citlal y Susana Harp, ¿no? La propia Jesusa, o sea, hay mucha gente del movimiento probada, que te decía de Dolores, ¿no? Gente del movimiento que está probada, que sabemos que van a hacer un trabajo impecable y, pues, que van a luchar, ¿no? Con esas rémoras que empezaron y que van a tener que hacer mucho más trabajo. ¿Qué va a ganar, no? Va a ganar el bien, va a ganar la construcción del segundo piso de la cuarta transformación, como Andrés lo hubiera querido, o, ¿no? En pocos meses, tal vez años, tal vez en tres años, cuando vuelva a hacer una consulta, etcétera, estaremos aquí diciendo, pues, se los dije, ¿no? Fíjate bien lo que yo creo, esto me despido, querido Vicente, si quieres, nada más te digo rápido algo. Yo creo que no vamos a ganar el Congreso. ¿Te lo dije? Fíjate, te lo dije hace un año, más de un año, yo llevo diciendo, ojo con el INE en las trampas, ojo con la Suprema Corte, los medios de comunicación. ¿Se tomaron medidas? ¿Hubo alguna política pública para favorecer, ayudar al presidente a que no solo en las mañaneras hoy esté contra la DEA, contra el New York Times, contra los poderes globales, contra la oligarquía? ¿Quién? Aparte de ti, aparte de Vadillo, aparte de Nancy, aparte de, digo, 10, incluida a la señora que acabo de mencionar, que fue la que los contó, los digo, y ya. Y todos los poderes globales encima, bueno, lee o escucha a Vad, entrevístalo, es un tipo increíble. No sé si sale aquí en, 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 Fernando Buenavad, lo conoces muy bien. Claro, claro que sí. Es un tipo increíble, ¿no? Un doctor de, yo le quiero hablar, por cierto, a ver si me consigue su teléfono, porque quiero que organizemos algo con los comunicados de todo y empecemos a pensar en estos términos. Pero bueno, pues aquí te dejo mi análisis, querido Vicente. Estamos, seguiremos. Muchas gracias por considerarme. Este espacio es muy importante para mí. Espero que la gente también así lo considere. Y pues estamos, estamos a la vista. Arroba Gela Huerta en Twitter o X y los comunicadores del pueblo en las diferentes plataformas. Gracias, Gela. Estamos al pendiente. Gusto en saludarte, mi querido Vicente. Estamos. Igualmente. Déjame.